Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa